Muy buenas tardes, ¿cómo andan? Por arrancar en minutitos nada más el partido Partido de ida Entra el local Deportivo Brown Y Escocia Ya arrancamos Lo que se va a llamar los mata-mata De esta Copa Federación Escocia que clasificó primero En su zona Deportivo Brown, que en principio no había clasificado Pero, había clasificado por Lai Pero por una mala inclusión de un jugador Le quedó la posibilidad De entrar Estamos en el predio De Bursaco, por arrancar Un ratito nada más Italiani, el capitán De parte del local Como siempre, Gustavo Pedernera Por parte de Escocia, formaciones confirmadas El local con Jiménez en el arco, el 2 para Soria 3 para Neto, 4 para Gómez, 5 para Vargas La C para González, 7 para Ortiz La 8 para Navas, la 9 para Guzmán La 10 para el capitán Italiani Número 11, Ayala, por su parte Escocia Con el loco Gómez en el arco, con la 12 La 2 para Lautaro Obregón 3 para Johnny González La 4 para Tommy Rojas Número 5 para Capitán Pedernera La 6 para González Carreño Número 7 para Gonzalo Yedro La 8 para Calvelo 10 para Pereira Lescano La 9 para Pereira Lescano 10 para Matías Romero La 11 para Juli Rojas Por arrancar, Guzmán Delante del balón Va a dar inicio al partido En la nublada tarde, como dijimos El previo San Martín de Bursaco Va a alargar nomás Partido de ida Va a dar la orden Franco Mancilla Arrancó nomás Pelota hacia atrás Tenemos fútbol Entre Deportivo Brown Y Escocia Ya tocando a la gente del local La bocha arriba La agarró mordida Pelota lateral en la primera Desde la izquierda Con tranquilidad Johnny González Que va a ir Mirá Johnny Cortita para Lautaro Obregón Que ya mira el panorama Ya viene la bocha Al área Buscándolo a Lescano A ver si llega Va a Lescano Va a Brian En el centro Pasó de largo Casi casi en la primera Encontró nadie Pero ya avisó Escocia Buena la incursión De Lescano El lateral entonces Desde la izquierda Para Deportivo Brown Ya lo hace rapidito Para Ortiz Va por el medio El empujón Sí señor Lo cobra Franco Mancilla Como dijimos El árbitro del partido Asistente 1 Para Pablo Cus Y el 2 Para Tomás Medina Ya lo marcó El tiro libre Lo hará Zoria El número 2 Del local Al minuto de juego Ya viene el bochazo Arriba De cabeza Bien Gonzá Carreño Pica el balón A ver si llega Guille Calvelo No llegó La dejó salir Por el costado Neto El número 3 Deportivo Brown Viene por el medio Para Ayala De nuevo para Neto Juego por el costado Corta ahí Pedernera De cabeza El rechazo de la defensa Gonzá Carreño Que la mete Otro rechazo Va y viene el balón Se lo prestan Hasta debajo Gugumán Se apoya atrás Y ya se proyecta Por el costado Se viene Gómez Se viene el 4 Viene la proyección Engancha bien Gómez La marca Juli Rojas La pisa por el costado Viene el zurdo Viene Navas Se le fue larga Será lateral Entonces para Escocia Tiene el costado Como siempre Johnny González Que lo va a hacer Cortita y bajan A pedirla Gonzá Yedro Para peinarla También Lezcano Pero la juega corta Para Obregón Lautaro Que sale jugando Y mira el panorama Como siempre Con tranquilidad Desde atrás Saliendo como dijimos Copa Federación El partido Entre el Deportivo Brown Y Escocia Partido de ida La revancha será La semana próxima Día de Signar Entre sábado y domingo Seguramente En el Polideportivo Santa Brígida Donde Cugumente Hace de local Escocia Con tranquilidad El lateral Viene para Obregón Viene Lautaro Para Gonzá Carreño Que quedó como último hombre El bochazo frontal El bochazo que viene Para Lezcano La baja de cabeza Lezcano Le queda roja Gol Gol De Escocia En la primera La habilitación Bien De Lezcano Se la bajó Y definió Con el arco de frente Juli Rojas Ya había tenido una En la anterior Lezcano Que había habilitado En esta Tempranito A los tres Ya abre el marcador Buena la habilitación De Lezcano Mejor la definición De Juli Rojas Lo van a Escocia Escocia 1 Deportivo Brown 0 Juli Rojas El nombre de gol En Escocia Ya había avisado Con el pelotazo Anterior Y entrando por la izquierda Lezcano Y la buena habilitación No había entrado nadie En ese momento Ahora sí El que entró Fue Juli Rojas Y ya le da La apertura Del marcador A Escocia Siempre es importante Abrir en los primeros minutos Quiere Guille Calvelo Por el costado No pudo Pegadito El banco De suplentes Del local Desde ahí Saqué viene Pelota para Ortiz En el medio Mati Romero Viene Lezcano Que bajó hasta ahí Va a pedernera Se le va un poco larga Pero es del capitán La deja salir Será para el Para la visita Gonzaga Reino Desde el costado Que lo va a hacer Amada La saca hacia adelante Para Gonzalo Lledro La para de espaldas Lo marcan Miró para el medio Cobró el agarrón Sí señor Clarita la seña De Franco Mancilla El árbitro del partido Vendrá la bocha al área Como siempre La pelota parada Mati Romero Un zurdo Para darle un derecho El capitán Pedernera La van a meter al área Por atrás Lo veo Juli Rojas Con un sacarreño Que va bien de arriba Lautaro Obregón Como quien no quiere la cosa También Para picar y para ir Buscando el segundo Lo va a meter Pedernera Centro que viene al área Arriba va Pasó el árbitro Llegó para atrás Para mí fue córner eso Saca del arco Pensé que había rebotado En el pie del jugador Deportivo Brown Dice que no En el juego es de línea Fue cabezazo Pero de nuevo avisó Cada llegada de Escocia Medio gol Lo tuvo otra vez Juli Rojas Sacará del arco Jiménez El uno del local Lo van a Escocia Desde los tres Juli Rojas el gol Una muy buena habilitación De Lescano Saca al arquero Quedó corto Gana Pedernera en el medio Pasa del arco Le va a quedar a Lescano De frente al arco Va a Lescano Le va a quedar para la zurda Va de frente al arco Lescano En la línea La sacó Lo tuvo Lescano Que hasta ahora Es una de las figuras De Escocia Un choque con un jugador Con un jugador del local Pero otra habilitación Otro pelotazo de Lescano Que está aprovechando cada pique En la tres que intervino En la primera fue centro Y no llegó nadie En la segunda centro El gol de Juli Rojas Y ahora Definía ante la salida del arquero Y la sacaron en la línea Quedó muy dolorido Chocó de frente ahí con Brian Lescano Veremos si puede recuperarse Cuando vamos llegando a los seis Muy dolorido el arquero Veremos si se puede recuperar Esperemos a ver si puede seguir Pero Desde acá lo vemos complicado A ver ahí Ahora si muy dolorido En la pierna derecha Muy dolorido No creo que pueda seguir Se mueve El suplente Ya iremos a confirmar Porque no Nos pasaron varios suplentes Pero no El nombre específico Del arquero Queremos averiguar Si tiene la oportunidad De ingresar No creo que pueda seguir Piden el cambio Ya vamos a averiguar Entonces el nombre Del suplente En el choque Muy duro Con Brian Lescano No va a poder seguir Tendrá que salir Entonces Jiménez Ya confirmaremos Quien es el suplente Con la doce Ahí lo vemos Están ayudando a reincorporarse Apenas puede No puede pisar directamente Como dijimos Ya lo vamos a ir a confirmar Sebastián es el nombre No porque dijeron Calentá seba Así que comentariamente Hasta que nos digan el nombre Ya iremos a confirmar Hasta que ingrese Ahí va el arquero Suplente con la doce El apellido Para tenerlo Ahora sí Seguirá llegando A los nueve Tendrá que haber descuento Por el tiempo Que estuvo parado Muy dolorido El arquero Dijimos En el choque Con Lescano El corner que va a venir El corner que va a venir Lautaro Obregón Que la va a meter Y arriba Primer cambio Entonces Deportivo Brown Sale lesionado Del arquero Me da el centro Va Lautaro Obregón Centro El primer palo El rechazo Perfecto De la defensa Hasta ahí Pino Guzmán La tira hacia adelante Pelota afuera Me fue buena Pelota en lateral Johnny González ¿Qué le va a hacer? Primer plano para él Sacará Johnny Para el otro lado Mati Romero Que se tiró atrás Como último Está Mati Va Romero Se atras jugando Con Johnny González Viene Johnny Viene el zurdo La tira hacia adelante El hilo del bochazo Pasó a largo Viene Lescano Otra vez por el medio Va Brian La tiene Lescano A esta altura La figura Trabó Ahí se la sacaron Justito Otro jugador Que quedó muy dolorido Tendrá que parar El juego Otra vez Otro jugador dolorido Y un choque También con Lescano Partido accidentado A esta altura Diez los minutos Lesionado el arquero Muy dolorido Ahora el número cinco En los dos casos Fue Que chocaron Con Lescano Tendrá que ingresar Entonces para ver Tendrá que ver ahora si parece que se recupera pisa pero bueno como dijimos partido accidentado, gran bote a tierra Franco Mancilla ahora si, bote a tierra tira el bochazo hacia arriba, pica Johnny González de cabeza que va otro cabezazo más, hasta ahí vino Obregón y rechazó otro bochazo, ahora de Soria, la tira arriba cuidado, a cargar de cabeza bien la tira a Obregón, hasta ahí vino Juli Rojas, Johnny González, lo traban con todo se mete con Alvivida rebotó la pelota en el jugador de Escocia, pelota al lateral desde el costado, desde ahí lo va a hacer como es el número 4 de Deportivo Brown cortita la piedra yala para un poquito dice a ver como está el balón mientras otra vez vemos que está tirado el jugador de Deportivo Brown, muy dolorido me parece que no va a poder seguir también como dije partido, accidentado ya hubo un cambio me parece que no va a poder seguir también dos doloridos va a tener que salir entonces será cambio 16 por 5 Villalba por Vargas segundo cambio independientemente de las lesiones segunda ventana que ya pierden dos jugadores lesionados en 13 minutos que no pudieron seguir ninguno de los dos pero muy doloridos ninguno de los dos puede pisar tanto el arquero como el número 5 Vargas como dije partido más que accidentado para el local para Deportivo Brown el cambio entonces entre el número 16 Villalba por el lesionado Vargas 14 minutos un partido que se jugó poco que en esos minutos fue mejor Escocia a ver ahora sí sacará del costado Gómez saca Gómez pelota al área el cabezazo que queda ahí el rechazo cuidado que no pasó el peligro saca Mati Romero complementa a Jedro hasta ahí viene Baray Lescano la aguanta de atrás le meten desde atrás dice que sigue aparece a Faud ahora sí lo cobró el tiro libre entonces el indirecto para Escocia rapidito que luego hace Pedernera para ahí le dijo estaba anotando Ahora sí el tiro libre Lautaro Obregón que lo va a hacer con Johnny González de nuevo para Obregón con tranquilidad con Tommy Rojas para Tommy mira el panorama de una punta a la otra con Zacarrenio la tocaron todos metió una bomba arriba como en el radio a cargar el rechazo de la defensa Zoria que la saca viene en el medio la tiene Ortiz quiere salir jugando por ahí Italiani que la tiene lo traba Gonza Carreño mete un lujo sigue Gonza el centro que viene al área pica el balón el rechazo le va a quedar a Gonza le va a quedar a Yedro le va a dar Yedro le pegó Yedro la agarró Movic de abajo hacia arriba la colgó como decíamos en el barrio sacará desde el arco el local Zoria va a ser quien va a sacar saca Zoria el bochazo arriba de arriba Pedernera el dueño del medio campo pica y la busca a Yedro pero primero el rechazo de Neto pica el balón otra vez Pedernera que la mete otra vez el rechazo de cabeza ahí viene el balón Gonza Yedro que gana la tiene Mati Romero aquí en el medio buena la de Mati pasa ante dos sigue Mati sigue Romero no se la pueden sacar la tiró hacia adelante buena la habilitación le va a quedar a Rojos otra vez Rojar Juli travesaño era el segundo otra vez lo tuvo Juli Rojas pero en la previa que jugaba aquí hizo Mati Romero la dejó para Juli Rojas iba a ser un golazo se le levantó pero un poquitito nada más la pelota dio en el travesaño tuvo el segundo de su cuenta personal el segundo de Escocia por ahora llegando a los 17 esto está 1 a 0 y independientemente de las lesiones de los dos jugadores que tuvo que cambiar el deportivo Brown por ahora muy superior Escocia cuestión de que apriete un poquito nada más para lograr el segundo pero esto es fútbol y hay que tener cuidado parece que había mano de Guzmán dice que no le abre para el costado viene para Gómez intenta lo traba bien Juli Rojas Gómez le va a sacar del costado como dijimos en la nublada tarde el predio San Martín de Bursaco primer partido de ida de esta etapa de la Copa de Federación linda la bocha de Pedernera buscándolo para ganar la espalda otra vez a Rojas el rechazo pelota lateral justito fue la sacó fuera Villalba hasta ahí contra Alquilidad Johnny González que va a ir Johnny González que va la pide con Salledro está Pedernero también en el área viene para Salledro pecho decidieron rebotar en él el lateral es para Deportivo Brown con tranquilidad se la deja Gómez que va a reponer desde el costado la pide Guzmán viene para él viene para Guzmán en el camino al Toro Obregón que la tira nuevamente lateral primer plano para Gómez que lo va a hacer desde el costado sacará Gómez buscándolo Guzmán de espalda quiere ganar el rechazo de Juli Rojas la bocha que cae al medio Villalba que quiere era italiana y el capitán va por el costado Juli Rojas bajando perfecto sale jugando cuidado que se complicó recupera el balón por ahí Navas toca atrás quiere armar juego a Yala otra vez Juli Rojas bajando pica y la busca Giedro rebota en la cabeza va Giedro hasta ahí Bajonito que la recupera la tira hacia adelante va para allá la recupera bien Mati Romero va Mati en el medio cortita para Obregón que se tiró al medio también para Gonzá Carreño y recupera el balón Escocia de primera toca y toca para Guille para Calvelo hasta ahí bajo Lescano para tenerlo un poco pone bien el cuerpo le metieron con alma y vida a Lescano a Pederner a los dos por duplicado el FAO el tiro libre el indirecto entonces para Escocia que como dijimos por ahora muy superior con un gol con tres llegadas clarísimas con un remate en el travesaño de Juli Rojas por ahora cuestión de que acelera un poco para lograr el segundo pelota parada Mati Romero que la va a meter un zurdo o un derecho a Lautaro Obregón vendrá al centro al área centro de Mati Romero arriba va quedó el balón estaba en offside estaba en offside había rebotado en la nuca de Gonzalo Giedro será indirecto entonces para Deportivo Brown sacar al arquero que tuvo que reemplazar a Jiménez que salió lesionado también Villalba tuvo que reemplazar a Vargas eso en el local le da el bochazo tiró quedó muy corto Mati Romero que recupera se hace en el medio capitán con Pedernera ya pico Calvelo primero Obregón la perdió ahí en el medio va Pedernera la metió desde atrás la carga ilícita del capitán Pedernera el tiro libre el indirecto para el local lo va a hacer Soria es un número 2 cortita la pide Ortiz va a hacer frontal y la va a meter al área ahí veo 3 de un lado 2 del otro queda para la contra de Lescano en Escocia Soria que la va a meter la orden de Franco Mancilla centro que viene al área arriba va el rechazo bien de Gonzá Carreño queda el rebote cobró carga sí señor contra el jugador de Escocia el tiro libre el indirecto entonces para el equipo del vikingo queda indicaciones de fondo sale jugando Escocia de atrás con Gonzá Carreño el bochazo arriba de frente recupera la defensa tiene el capitán Pedernera la tira arriba para Gonzá Cedro viviendo el bochazo bueno para Lescano si llega puede ser bueno por el medio viene Juli Rojas va como puntero derecho va Lescano intenta pero no pudo pasar pegó la pelota en Villalba la pelota del lateral 10 de la derecha será para Escocia hasta ahí va Guille Calvelo para hacerlo sacar Calvelo cortita la pide Pedernera mira el medio buscando la Cedro pica el balón va para Gonzá Cedro sigue lleno maniobra en el área el centro que viene es corto fácil para el arquero que está atrás jugando espera que los defensores salgan cortito con Soria que mira el panorama cortito la juega otra vez para Soria viene la bocha arriba hasta ahí bajó el lujo de Guzmán quiere Guzmán buena la de Guzmán pero lo traba bien Obregón buena la de Pedernera se va por el costado le mete velocidad va a Pedernera va el capitán la quiere hacer rebotar no pudo la bocha arriba rebota en el jugador deportivo Brown el lateral que lo va a hacer Johnny González saca Johnny González saca Johnny buscando la Cedro parece que le empujó lo hubo nomás ahora viene Franco Mancilla el empujón de Gonzalo Cedro el tiro libre el indirecto para deportivo Brown que por ahora estoy haciendo memoria pero no tuvo ninguna ni llegada ni aproximación nada juega cortito hasta ahí se tiró Yala casi llega lejano sale jugado por el costado con Neto se le fue por debajo de la suela puraca al velo ahí si vino para Neto que ganó va Neto corta bien González Carreño va para adelante va González la tiró un poco largo se le fue Villalba que la saca hasta ahí fue a buscarla Italiani se le fue pelota al lateral lo va a hacer González Carreño juega rápido con Obregón va Lautaro va Obregón la limpió bien para Johnny González tiene campo por la izquierda para avanzar cortito está Julio Rojas mete el bochazo arriba arriba va quiere Cedro pasó de largo pelota del arquero le piden que saque rápido sacó por el costado jugando con Neto lo marca Pedernera pica el balón por ahí va Italiani que le ganó la espalda a González Carreño y ya mira el área vende al centro el centro que viene rebotó rechazo de Mati Romero que sale jugando pone bien el cuerpo recupera por ahí Ortiz cae nada dice el árbitro la prepara al costado es larga pelota al lateral a los 24 lo gana Escocia que como dije 1 a 0 que tendrá que apretar ir a buscar un segundo gol para tener un poco de tranquilidad para no dejar agrandar al local sería lo ideal González Carreño que va a sacar para Lautaro Obregón otra vez para Lautaro sale jugando arriesgó tiró el lujo y salió y le salió bien bien hacia adelante Quirepe de Arnera le recupera Neto pasa de largo le quedó bien para atrás volvía 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 lo marcó volvía perfecto pero de a poquito está tomando confianza el local va avanzando eso es lo que debe impedir Escocia porque el dominio no tiene las cualidades también los jugadores pero no tiene que dejar agrandar agrandar al rival en este caso Deportivo Brown sacará Tommy Rojas desde el fondo se la deja el loco Gómez saca el loco la bocha Neto de frente por ahí está Taliani se apoya otra escena ya la tira hacia adelante pica el balón cuidado venía para Guzmán parecía que había Fau otro rechazo ahora del autor Obregón cae al medio pecho pero se le regalaron a Pedernera viene Pedernera para el escano se viene como puntero derecho viene el escano no fue Fau eso parecía que había empujón dice que no el árbitro se la saca desde el arco entonces sale cortito jugando por el costado con González con Neto de primera que es de atrás va Gonzalo Yedro el Fau contra Gonzalo Yedro que recuperó bien el balón el tiro libre entonces el indirecto para Escocia tiro libre que va a venir al área para darle directo también una linda ubicación Mati Romero parado para darle cualquiera de los dos que tiene muy buena pegada tanta Mati Romero le va a dar pasa va Mati Romero centro que viene al área llovidito arriba va el cabezazo que cerquita que pasó era el segundo era el escano me parece el que cabeció pero lo tuvo sacará desde el arco el arquero tuvo el segundo sale Soria desde atrás para el local la bocha arriba buscando a los humán primero en el camino a Lautaro Obregón pica la busca italiana y la tira hacia adelante la busca bueno el rechazo de Tommy Rojas le cae a Neto no la pudo parar mal control beneficio para Escocia que sacará el lateral cerquita del banco de suplentes donde hace palmas aplaude aprueba lo hecho por Escocia su técnico el vikingo Sánchez le da indicaciones a Johnny González y un sacarreño que va a sacar saca buscándolo la peina bien yedro quiere el escano el rechazo de Soria pelota nuevamente al lateral hasta ahí va con tranquilidad González Carreño 27 de los minutos 1 a 0 Logan Escocia viene para Gonzalo Yedro el control fue largo se tira al piso pero hubo fao tiro libre lo va a hacer para el local lo va a hacer Neto sacar a Neto la bocha de Neto buscándole a Guzmán para el rechazo de la defensa complemento Italiani otra vez va a Guzmán le pegó a Guzmán lindo el remate la primer llegada aproximación del partido deportivo bravo ganó de arriba a Guzmán y le dio probó el balón no volvió cayó al descampado que hay que encontrarlo lo encontró nomás sacar a Loco Gómez desde el arco 28 y medio sacar a Loco Gómez cortito con Tommy Rojas la bocha arriba la busca Gonzalo Yedro para Roja parece que había empujón recupera Pedernera la tira hacia adelante cierre de Villalba sin miramientos pelota fuera al lateral para Johnny González saca Johnny cortito para para Yedro Pau de Yedro tiro libre en el indirecto para Deportivo Braga como dije de a poco se está metiendo partido recién tuvo la primera ahora tiene un tiro libre Soria que la va a meter lo tiene que dejar agrandar al rival Escocia cometer ese error Soria que lo va a meter centro que viene arriba va le rompe de Herrera pasó de largo Gonzá Carreño complementa por atrás hasta ahí bajó Guille Calvelo lo marca Neto mete el bochazo arriba para Lescano si llega puede ser bueno es larga a ver si llega va Lescano en la marca con Villalba ni Villalba ni Lescano se la saque desde el arco cuando llegamos a la media hora del partido lo gana Escocia 1-0 sale jugando por la izquierda viene para Neto viene el zurdo hasta Italiani nuevamente Neto la pierde la tiene el capitán Pedernela viene para Mati Romero la mete adentro buena la habilitación Soria el rechazo que viene hasta ahí bajó la dominó viene el zurdo viene Navas la dejó en cancha sigue Navas buena la de Navas la tiró hacia el medio buena la habilitación es un poco larga está habilitado no 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 el que estaba habilitado Soria Navas Guzmán estaba en posición adelantada viene el asistente el tiro libre el indirecto pero como dije de a poco está avanzando en el terreno está tomando confianza en el local se quedó un poco Escocia sacará a Lautaro Obregón el bochazo Lautaro arriba buscando al Gonzalo Yedro picó para atrás Juli Rojas a ver si llega lo marca Villalba va por el costado la dejó en cancha sí señor se cayó solito Juli el autor de gol se la saque desde el arco entonces sale jugando con Villalba hasta ahí fue Gonzalo Yedro con Soria por el costado al medio a ver si funciona la presión lo marcan ahí arriesga y sale con Ayala la bocha arriba cuando lo Guzmán pica el balón hasta ahí fue Lautaro Obregón la quiere ser rebotada pero no puede pasó de largo quieren esto lo traba Gonzaga Reño viene hacia el medio Quiero Ortiz se tiró con Almi vida ahí todo pelota dijo la tiró hacia adelante para Lescano otra vez va Lescano lo marca Villalba lo cierra bien por el costado cierra bien Villalba pone bien el cuerpo pisa salió bien jugando por el costado la tiró afuera pero el lateral es para Escocia hasta ahí va Lautaro Obregón para hacerlo sacará miramos de centro al área bien el rechazo de Villalba complementa será lateral otra vez Obregón que va primer palo para Pedernera a ver si la pueden aprovechar viene otra vez al área va Pedernera cobró Fau de Pedernera el manotazo contra Ortiz contra el número 7 el tiro libre indirecto le reclama y Pedernera le hace la seña Franco Mancilla el árbitro que lo cobró el manotazo ahí le dice lo sacaste así perfecta la seña sacará González saca González le pegó muy mal González pelota a cualquier lado la agarró mordida rebotó en un jugador propio la regaló Gonzá Carreño que le va a hacer va Gonzá pelota al medio quiere recuperar Neto pero no puede la tiene ahí Ortiz la tiene por el costado por ahí la tiene Taliana y la hizo rebotar bien pegadito al banco de suplentes del local quiere apurar Neto con Guzmán la pega y la viene hacia el medio atento Johnny González que la rechaza un momento complicado el partido viene para Guzmán de cabeza Tommy Rojas quiere sacar a Obregón la pierde la pelota arriba pero como le dije le faltan ideas claras al local por ahora pero está un poquito más arriba en la cancha está ganando pelotas divididas que antes no ganaba cosas a tener en cuenta por Escocia como dije no dejar agrandar al rival tratar de ser el segundo para estar tranquilo sale con González la diagonal Julio y Rojas y viene para él viene para Julio a ver si puede ganar por atrás el rechazo justito complementa a Villalba la deja pasar lo apura Lezcano por allá se le tira con Almivía Fau y Amarilla me parece si primera Amarilla del partido primera Amarilla de Escocia para Brian Lezcano 34 y medio van a quedar 9 más el descuento que de mínima tendrá que ser 3 o 4 minutos por el parate que tuvo cuando salió lesionado el arquero del local Jiménez gocha arriba hasta ahí bajo Italiani el capitán del local la mete el zurdo lo busca por el costado el zurdo Navas el zurdo para zurdo Tommy Rojas que rechaza pica el balón a veces viene al arquero apura Yedros en la pelota del arquero que ya rapidito sale con Gómez por el costado al medio viene para allá la perdió la recuperó Juli Rojas lujo de pernera para Yedros para el costado Zoria que rechaza al medio viene buena la de Italiani buena la del zurdo la clarificó perfecto para el otro zurdo para Navas tiene movilidad buena la del zurdo la cambió toda para Neto pero estuvo a tanto Guille Calvelo recuperó y fue Bagui llegó en la tirosa adelante buena la de Calvelo viene al medio para Descano que no llega pica el balón será de allá la que llegó primero el rechazo afuera de Villalba de cabeza con Zacarreño ahora impreciso de parte de los dos a ver si pueden esta va a Pedernera para Mati Romero de primera para Lautaro Abregón cuidado que lo comen desde atrás sale jugando bien con Tommy Rojas a la derecha para Gonza Carreño panorama tiene va Gonza hasta ahí bajó Cedro buena de lujo para Carreño de nuevo va Carreño metió el freno que bien que la hizo para Mati Romero va Mati centro que viene al área pasó de largo no fue buena ahí le está costando ahora Escocia y el Banara hasta tres cuartos llega pero ahí le está costando la peina traba Johnny González lo traba bien abajo pasó de largo el balón para Lautaro Abregón que sale con Guille Calvelo tirado como un marcador de punta a derecho Mati Romero tranquilo le dice el vikingo baja pedernera para Obregón de primera para Abregón cuidado que la dejo corta la tiro apura ahí recupera ahí Deportivo mire para Navas va Navas va el zurdo la tiro para Ortiz quiero Ortiz buena la de Ortiz desborda va Ortiz y lo va a meter centro que viene al área pelota del uno pegó el grito el loco Gómez pero son los reiterativos pero tomó confianza se metió el partido local todavía no con llegada clara pero no es cuestión que lo complique Escocia pasó de largo el balón recuperó en el medio la pelota ahora la tiene Deportivo Brown con Italiani ya pico neto va Italiani mira el panorama pisa y juega clarito con Ortiz la pisa Ortiz para Soria la tira hacia adelante la agarró Mordida Pedernera que la recupera pisa y pone la pausa el capitán se cae el autador Obregón cuidado Lauti va Obregón se mete en campo rival la tira hacia adelante no fue buena impreciso sale jugando bien Villalba lujo y fue la tira hacia adelante buena gana la espalda viene para Navas va a quedar de frente al loco pero es muy zurdo le pegó Navas le dije que era muy zurdo pero avisó Deportivo Brown le había ganado la espalda a Johnny González le dije antes de pararla muy zurdo era para la derecha la agarró con la rodilla le dio directamente pero es un aviso para Escocia deberá tener una charla ahí lo veo muy relajado para el equipo sí con el dominio del balón con la tranquilidad del resultado pero el resultado es corto por ahora Mati Romero que sale desde atrás con Johnny González que se proyecta 38 la tira hacia adelante hasta acá bajo el escano se apoya atrás la recuperó Navas impreciso Escocia no es un buen momento del partido gana por el costado va Navas le gana bien le tiró toda la experiencia encima a Mati Romero se recuperó se le tiraron con el medio traba con el medio sale hacia el medio hasta ahí bajo el escano se apoya atrás quedó dolorido Mati Romero 39 de los minutos 1-0 lo gana Escocia explica la jugada ahí Mancilla ahí está recuperado Mati Romero se agarra es el arco el loco Gómez bote tierra la tendrá el loco Gómez ahí está pelota del 1 que juega con la 12 el 1 no lo dice por costumbre en el arquero pero tiene la 12 el loco Gómez que saca que mete la bocha buscando la yedro el rebote del jugador local el González pica el balón nos llega Juli Rojas por atrás lo cubre bien Gómez pelota al lateral parecía que era para Brown dice que rebotó en el taco del jugador del local Johnny González que lo va a hacer 40 a los minutos 5 más el descuento pecho de Pedernera Bayoni González le queda capital centro de Pedernera arriba va Soria que rechaza de primera de primera también a cualquier lado fue la de Obregón pide balón en un buen inicio de partido de Escocia que fue cuando logró el gol que tuvo las acciones claras hasta los 15 creo con los dos parates del partido a partir de ahí no hubo un buen desempeño de a poco entró en partido deportivo de Borón que le costó entre el gol tempranero las dos lesiones y ahora está pareja la cosa el bochazo que viene arriba otra vez otra vez Navas le va a venir para él quiere Navas va a quedar para Guzmán justito llegó Tommy Rojas Ortiz que la tiene la abre toda para Italiani va Italiani le pegó al arco desviado pero los últimos minutos los últimos 15 tuvo las aproximaciones diría yo no fueron llegadas claras pero aproximaciones al fin se animó fue con rematos desde afuera deberá corregir deberá hablar eso el vikingo Sánchez con su equipo en el entretiempo con tranquilidad el loco Gómez Tommy Rojas que sacará de atrás saca Tommy la bocha arriba quiere peinar yedro pasa de largo el rechazo de González le cae a Pedernera viene por atrás bueno el rechazo le dejó el brazo arriba sí, sí, sí no fue intencional pero cuando fue cabecear arriba Gómez dejó el brazo extendido lo impactó a Juli Rojas sí, como dijo no fue intencional pero lo impactó con el brazo tiene sangre a Juli Rojas otro parate en el partido explica Franco Mancilla ahí cómo fue la jugada yo mirándoles de acá sí, la verdad que no fue intencional pero el brazo extendido estuvo que lo impactó a Juli Rojas que tiene sangre en su rostro lo van a atender a ver para detener la hemorragia a ver en la boca parece porque ahí está tomando agua pensé que era en la nariz pero me parece que en la boca fue ahí recupera bien las disculpas del caso del número 4 de Gómez a Juli Rojas el bote a tierra entonces que va a venir para reanudar el juego 43 y medio quedará 1 y medio más el descuento que a esta altura con este parate y todo calculo que van a ser 4 González que la mete mete un bolchazo arriba Picaraba el loco Gómez es pelota del 1 si pelota del 1 seguro el loco Gómez de un partido que arrancó con superioridad de Escocia que lo fue emparejando de a poco Deportivo Brown lo gana bien si Escocia pero se quedó y demasiado va Lescano el cruce de Lescano que metió con alma y vida muy dolorido y Lescano tiene amarilla a lo que deberá cuidarse y deberá tener en cuenta también el Vikingo Sánchez para la segunda etapa un Lescano que sabemos juega al límite tiro libre vamos a entrar en tiempo cumplido veremos ahí el descuento que marca el bochazo de Soria bochazo de Soria al área arriba va Johnny González de frente que rechaza pica el balón complementa Mati Romero la tiene Guille Calvelo para adelante hasta ahí va Yedro de cabeza va Compre Dernera el faul lo cobró si señor mira ahí el cronómetro tengo tiempo cumplido a ver cuántos marca tengo 45 ahí a ver si lo marca ahí lo va a marcar a ver 4 si señor si señor acerte nomás 4 de los minutos vamos a ir hasta los 49 Lautaro Obregón que la mete centro que viene al área va Gonzalo Yedro cabecío gol de Escocia Gonzalo Yedro pelota llovida la definición por arriba y Gonzalo Yedro antes que termine la primera etapa gol psicológico si puede ser en un momento que no era bueno para Escocia la metió Gonzalo Yedro dice que lo gana Escocia antes que termine la primera etapa justo cuando había dado 4 el árbitro Escocia 2 Deportivo Brown 0 Gonzalo Yedro para ponerle un poquito de tranquilidad al resultado justito hablan de gol psicológico antes de arrancar el primero fue a los 3 minutos y este a los 46 en el principio y en el final por un fuego de Pedro Herrera Soria que le va a meter al área Soria que lo va a meter buscando el descuento hasta que termine la primera etapa lo va a Escocia Soria centro que viene al área llovido arriba va de cabeza no pasó el peligro picó el balón quiso Villara por atrás se fue sacará desde el arco el loco Gómez 2 a 0 como dije al inicio del partido Julio y Rojas hace un ratito nada más Gonzalo Yedro poniendo el 2 a 0 y un poco de tranquilidad en el resultado como dije en un partido que los primeros 15 los fue bien Escocia después se quedó un poco pero por lo menos fue efectivo viene para el escano rechazo de González al medio quiere Guille Calvelo cierra por ahí Neto pone bien el cuerpo va al zurdo Neto que la tira arriba rebota Gonzalo Yedro pelota al lateral mientras se mueven los suplentes los que restan el Deportivo Brown arriba va 11 a Carreño que va quiere Gumbán que la cabecea va Carreño gana de arriba la amarilla para quién para el 11 que fue con la mano arriba para Yala segunda en el partido la primera el Deportivo Brown para Yala entonces y el tiro libre va a quedar un minutito nada más y la Gustavo Obregón que la va a meter al área vendrá el centro centro que viene al área arriba va pasó de largo el balón por atrás no pudo Julio de Rojas picó se fue largo sacar a Soria de atrás se va a la primera etapa será victoria transitoria de Escocia saca Soria la bocha arriba Aina Guzmán gana arriba Pedernera Tinti Taliani por ahí dice que sí le pica Neto por el costado va a Italián intenta el descuento la va a meter al área va a venir al centro de Neto centro que viene a él lo traba bien Lautaro Obregón perfecto cerró lo marca de atrás sale bien jugando va Calvelo agarrón de Neto tiro libre quedó tirado Pedernera para mí tiempo cumplido ya tengo 49 hasta acá llegamos pide el balón a ver sí señor hasta acá llegamos terminó la primera etapa 2 a 0 Escocia Julio Rojas y Gonzalo Jedra al descanso de los jugadores al descanso de nosotros también